Os resumo a continuación los principales casos de fraude alimentario que han tenido lugar solo en este enero 2024. Italia, 50 restaurantes acusados de utilizar aceite de girasol conteniendo betacarotenos y clorofila para dar la apariencia o el color verde y simular así que pareciese aceite de oliva. Túnez, 50 toneladas de especies y condimentos no aptos para consumo y adulterados con semillas de maíz y colorantes. Irán y Túnez, mueren 7 personas después de consumir bebidas alcohólicas adulteradas. Francia, una investigación llevada a cabo en 2019 demuestra que 129 establecimientos e investigados recibieron más de 30 avisos en los que se había usado mantequilla diluida con agua. España, Operación Matsu, se encautan 150.000 latas de atún y 45.000 litros de aceite. En este caso, el atún procedente de Italia se había insertado en el país con una nueva etiqueta y registro sanitario. En el caso del aceite, este no era aceite de oliva sino fundamentalmente aceite de girasol y de erujo. En Pakistán, se retiran 350.000 litros de leche adulterada con formalina y agua. Y así podría seguir citando una larga lista de productos por contrabando y falta de trazabilidad que afectarían a carne, pescado, frutas, verduras... ¿Qué es lo que más me sorprende de todo esto? No es el fraude, sino que todavía hoy existan empresas y entidades que dudan sobre por qué deberían invertir en herramientas que permitan asegurar la trazabilidad y mejorar sus procesos de control de calidad.